¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nengolan! ¡Suscríbete al canal! 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 La bola que vuelve a sus pies. Está en disposición de disparo. Pastuayi. Que va, que va, que va, que va para adentro. Ha estado segurísimo. ¡Gutmusson! Intercepta el pase. Magnífico el corte. Pizarro. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Paz interceptado en el centro del campo. Sid Gurson. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Ojito que le corta en el pase y puede contragolpear. Pastuayi. Podría haber una buena ocasión. El balón cambia de colores. ¡Vamos ya otra vez atrás! ¡Cómo le cuesta atacar! Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. ¡Egdal! Se le ve muy cómodo sobre el césped. Es obvio que tiene una buena relación con sus compañeros. Por eso a todos les gusta jugar con él. Manolo, es de los que te facilitan la vida. Es muy inteligente y conoce a la perfección todas las virtudes y defectos de los compañeros. ¡Egdal! ¡Egdal! ¡Mendy! ¡Mendy! ¡Ay, está creando peligro! ¡No te quejes que estaba adelantado! ¡Fuera de juego! 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 Y no juega bien y prácticamente cede el esférico. De Lozeu. Paco, ¿de verdad tú crees que Silgurzón merece la pena? ¿Qué opinemos sobre su partido? Te voy a dar la razón, Manolo, pero no te acostumbres. Los aficionados y el entrenador esperaban ver mucho más de este crack. Pero parece que se le ha atragantado el partido. En los gráficos vemos que ha entrado poco en juego y que no ha recibido el balón en las zonas del campo en las que él suele ser decisivo. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Cipo casa! Vaya espectáculo de partido es uno de esos encuentros que cualquier aficionado del mundo querría ver. La primera parte ha sido una gozada y hemos visto un fútbol de muchos quilates. No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo. ¡Vaya partidazo que se ha marcado! Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva dos goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. Arranca la segunda parte de este encuentro entre selecciones. ¡Vamos que nos vamos, Paco! El Mundial tiene algo especial, Manolo. Seguro que nos esperan 45 minutos cargados de emoción. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Qué cerca está el gol! La pierden y tienen que volver a buscarla. Al público no le gusta eso. ¡Detiene ese disparo! ¡Prueba suerte! La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. ¡Buen saque! ¡Nayt Golan! Atrapa excelentemente. ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Mendi! ¡Egdal! ¡De Lofeu! ¡Con ese regate de Lofeu se va del contrario! ¡Despeja del centro! ¡Boca por arriba! ¡Pasa por la banda para ganar Metron! ¡El balón es de la defensa! ¡Vamos a ver si consigue sacárselo de encima! ¡Sale fuera de banda! ¡Parece que se prepara un cambio en la banda! ¡El jugador parece decidido a demostrar lo que va! ¡Bien, Antoñito! ¡Ahí es donde tiene que estar un inalámbrico! ¡De Lofeu! ¡Entra en zona peligrosa! ¡El balón sigue en juego y se queda con él! ¡Atención que el pase es robado! ¡Machuaggi! ¡La pone que viene el primer palo! ¡Eso es fuera! ¡Fantástico el defensa! ¡El colegiado pita a córner! ¡Meterá en delantero, Antonio! No le basta con ganar, eso lo tiene claro. Quiere humillar a su adversario. Además dice una cosa, escúchame. No hay mejor defensa que un buen ataque. ¡A que nunca lo he visto! ¡Magnífico saque! ¡Despegas de centro que podría generar peligro! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Centro al área! ¡Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa! ¡Singerson! ¡Gutmusson! ¡Será saque de banda! ¡Entrarán un par de piernas frescas al terreno de juego! ¡Efectivamente, claro! ¡El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego! ¡Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir! ¡Nengolan! ¡Mendi! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Buen pase abriendo el espacio de la banda. ¡Bastualli! ¡La pierden y tienen que volver a buscarla! ¡Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido, Paco! ¡Bastualli! ¡La bola es para de los feos! ¡Ataca España! ¡Sale por la línea de fondo! ¡Balón para el portero! ¡Escucha González! ¡Oye, oye cómo grita el público! ¡La gente en la grana! ¡Tiene la victoria! Bueno, Manolo, en estos minutos es cuando el apoyo de los tuyos te puede dar el partido y la gente lo sabe. ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Cuid Chabrie! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Bastualli! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Magistral! Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se llama la pelotita para casa Es ya, si no me equivoco, su tercer gol Y creo que se han merecido todos y cada uno de ellos Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido Ya está el cambio preparado Así es, así es Este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo Perfecto hermano, a pie de campo Están consiguiendo una ventaja contundente Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pases Balón para el portero El resultado es claro y contundente de momento Paco Y yo no lo esperaba, no sé tú Yo para nada, al menos me imaginaba un choque muy nivelado De mucha tensión con los dos equipos luchando por cada metro del campo Sale, fuera de banda ¡Shar! ¡Pizarro! Y el balón cambia de mano La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Hoy está creando peligro El balón, blandito, llega hasta las manos del meta Arnazón Arnazón Tarasov Char El colegio indica que hemos llegado al final del encuentro ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! Paco ha sido impresionante Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa ¡Perfecto! Un partido de color muy claro Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Un monocromo, diría yo ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital ¡Qué lección de fútbol!